Raffinado, solo una noche más Tú solo te quedas La gana más, la ciudad Oh, 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 oh Solo una noche más Esta es RRF La radio de los programas exclusivos Radio Roma Futura punto it Está pasando el video de rock Por una noche más ¿Terminaste? Ok, entonces nos vamos al aeropuerto José Martí A tomar el avión Dale que nos queda la última etapa Y si no Esta vez ya lo hicimos El giro por Latinoamérica Si no, hoy no nos daban el diploma de trompo Hay que hacerlo siempre Gira, gira y gira Vamos Al aeropuerto Dale, vamos 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 a subir Oh, 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 oh Solo otra noche más Y llegamos a México, al distrito Y aquí llueve Aquí en el distrito son las 19.58 Hace 16 grados Y el cielo está cubierto con lluvia Mientras que en la Ciudad Eterna, en Roma, son las 2.58 Pero ya del jueves 22 de septiembre Hace 17 grados Y el cielo está parcialmente nublado La información de México Reencauzar a las Fuerzas Armadas México necesita legislar sobre una situación que genera muchos problemas A lo largo de la historia han sido particularmente complejas Las relaciones entre el gobierno y la sociedad Y sus ejércitos Las Fuerzas Armadas hoy no son, como en la antigüedad La condición misma del ejercicio del poder Ni de su legitimidad Sino el instrumento que acompaña las funciones del gobierno Para lograr tales fines con el constitucionalismo Se han creado diversas instituciones en tiempos de paz Y las fuerzas en tiempos de paz Las Fuerzas Armadas solo pueden realizar funciones que guarden conexión con la disciplina militar Su actuación puede darse solo si la paz se rompe A partir de la Ley de Seguridad Interior Y del uso que de ellas haga el propio presidente Es posible decidir cómo se quiere ordenar La participación de las Fuerzas Armadas Y posibilitar la participación cotidiana de control Por parte de los jueces Es verdad que en algunos momentos Los tribunales cuentan con una capacidad ordenadora general Sin embargo, cuando la misma no se aprovecha Como ha sucedido en México Se pierde tal oportunidad Y en la etapa actual De la presidencia mexicana Para Peña Nieto Para Enrique Peña Nieto El presidente de México Es importante encauzar Bajo formas jurídicas Una situación que desde hace mucho tiempo Genera muchos problemas Y está dejando secuelas abiertas Que llevará mucho tiempo sanar Así opina el ministro de la Suprema Corte de Justicia de México José Ramón Cosío Díaz Y ahora sí Ahora vamos con la música de México Y llega él Llega don Carlos Llega Carlos Santana Con una de sus obras maestras Carlos Santana y el tema Samba pa' ti Se lo dedicamos a Alejandra León Que nos escucha desde López Mateo Para vos Alejandra Santana y Samba pa' ti Dale, vamos Vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video